Un nuevo muerto por influenza H1N1 fue confirmado hoy por autoridades de la Secretaría de Salud. A nivel nacional tenemos 13 muertos por influenza, dijo a los periodistas del jefe de la región metropolitana Harry Buck. El nuevo fallecimiento se registró en el departamento de Choluteca, fronterizo con Nicaragua, al sur de este país centroamericano. Señaló el alto cargo sin precisar detalles de la víctima. Buck indicó que unos 280 compatriotas han sido afectados por la influenza y lamentó que los grupos de riesgo conformados por menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas con patología de base, mayores de 60 años y personal de salud no acudan a vacunarse, pese a que a mediados de mayo se comenzó una jornada de vacunación para inmunizar a este grupo de la población. Ante ello, las autoridades sanitarias han iniciado hoy una campaña de vacunación apoyada por la Organización Panamericana de la Salud que prevé inmunizar a más de un millón de personas contra la gripe, la influencia H1N1, que es una enfermedad respiratoria con síntomas más exacerbados que los de una gripe común y se transmite por gotas de saliva en cualquier lugar que se presente este virus. Las autoridades sanitarias dicen y consideran que la medida preventiva más importante con la influencia es el lavado frecuente de manos.